Bueno, hoy quería comenzar el programa de hoy hablándoles, no de un caso, un caso que tiene que ver con política y no tiene que ver con política. Un caso que ustedes saben que como parte del trabajo que uno realiza, normalmente uno se encuentra con situaciones de este tipo, es decir, con denuncias, con casos. Ustedes no tienen una idea. Bueno, yo les muestro a ustedes mi WhatsApp. Son innumerables las peticiones. Es difícil para uno a veces investigar, sobre todo en Venezuela. Pero me llamó la atención un caso que me planteó un señor y me llamó la atención porque conozco en lo que soy, como diría el señor, el primer alcalde que tuvo Maracaibo, Fernando Chupasairo, lo que soy menos ignorante es en el sistema judicial de Venezuela. En Venezuela no hay justicia. En Venezuela hay un sistema de aplicación de leyes que unas veces funciona y otras veces no funciona. Es decir, una justicia media, pero una justicia media no funciona. Igual que aquel dicho, se recordará mi amigo abogado Luis Ramírez de esto, una justicia lenta termina por no ser justa. Y me refiero al caso de Nancy, una madre trabajadora. Ustedes, yo creo que en el front de este video está la foto de ella, una mujer profundamente creyente. Fíjense el caso que le pasó a Nancy y me llamó la atención, les voy a decir por qué, porque hace muchos años la hija de una ex concejal le pasó algo similar en Maracaibo y me consta porque conocí a la niña que era falso. Pero es la vida. Y a veces uno lee, escucha y oye, pero a veces las necesidades te obligan a cometer errores, no ellos. Nosotros titulamos esto en siempre, por supuesto, visto el relato de su familia, un aventón hacia el infierno carcelario venezolano. Yo le estoy adelantando lo que va a ser mi columna mañana en tal cual digital en los demás medios. Yo le meto otras cosas de análisis político, pero voy a encabezar la columna con este caso, porque vuelvo y repito. Uno en esta función se encuentra personas que le solicitan ayuda y yo no me voy a negar a eso en este tipo de situaciones. A veces a uno aquí le pidan hasta dinero, pero imagínense, es difícil. Nancy, una madre trabajadora. Ella tenía un problema en el seno. Parecía que fuera algo maligno. Los exámenes eran muy costosos y ella está en Marina, por cierto. Ella sabía que en el centro médico Los Amanes de Maracay se podía hacer más económicamente, pero ir a Varinas era difícil. El dinero en efectivo en Venezuela es un problema serio y el acceso a dólares ni les digo. Y en ese interín de que ella tenía que ir a Los Amanes para hacerse el examen de despistaje, pues en este caso de un seno presuntamente con algo, un quiste allí, quería que la examinaran en la clínica. Conoció a una amiga, le presentó a un hombre supuestamente de fe cristiana. No sé si era pastor, pero hay muchos lobos con piel de oveja. El señor se llama Ritter Herrera. Nancy le comentó a este señor Ritter Herrera que él necesitaba efectivo para viajar, que necesitaba ella efectivo para viajar hacia Maracay. Él ofreció llevarla porque él iba por la vía de Apure, él se iba por la vía de Apure y ella aceptó confiado, confiada, pues en que era un hombre religioso, de fe cristiana. Y uno a veces por eso hay que desarrollar un sexto sentido para este tipo de cosas. Ellos emprenden el viaje. En el estado huarico hay un punto de control que se llama Corozo Pando. Un guardia detiene el carro y ella empieza a observar que el señor Ritter Herrera se puso nervioso. Jamás por su mente pasó que ese iba a ser el inicio del infierno que ella iba a vivir. Los guardias, al inspeccionar el vehículo, encontraron un alijo de presunta marihuana. Imagínense la desesperación de Nancy. Había sido engañada. Una mujer reconocida en el estado Varinas, de buena familia. Un conocido odontólogo con doctorado en la ULA, donde también trabaja su familia. Incluso ese señor odontólogo le trabajó o le trabaja a la familia de Chávez Fría, que ahora han cambiado, por cierto. Ella era madre, además, es madre, Nancy, de una hija hermosa, quien, por cierto, en el año 97 fue mini Venezuela en un certamen de este canal Benevisión. Y en ese momento, cuando ella está viviendo esa tragedia, empieza a ver, porque uno le empieza a pasar la película, cómo su vida y su familia se destruían por culpa de un delincuente, de un sagaletón, que la usó como acompañante. Era su modo operandi para evadir algunas alcabalas. Empezó en ese momento, pues, su periplo infernal por el sistema de justicia venezolano. Fue detenida. La fiscalía le descomisó su teléfono personal. Fue enviada al destacamento 342 de la Guardia Nacional en el estado huárico, en Calabozo. Allí empezó la tortura. Fue encadenada, escuchen esto, señor fiscal Tarek William Saad, señores defensores de los derechos humanos, mis hermanos del foro penal venezolano, unos verdaderos héroes y todo el que pueda ayudar. Fue encadenada de pies y manos, como un animal a un poste durante 48 horas, a pleno sol, con sed, calor, hasta mocas verdes a su alrededor. La esposaron cuatro meses junto a una mujer acusada de asesinato. Las mantuvieron descalza durante cinco meses. El tiempo pasó hasta que fue trasladada al centro de detención en El Guayabal, cerca de San Fernando de Apure. Allí duró tres meses en condiciones no inhumanas, sino infrahumanas. El comandante de ese puesto, que no tenemos, por lo menos el nombre no me lo hicieron llegar, al estilo nazi, parecía un campo de concentración, les mandó a arrapar, a cortar el cabello, como si fuera un centro de concentración de los nazis. Dormía en el piso, piso pelado, solo, sin ningún tipo de protección, el calor sofocante. En las noches frías, sin una cobija, había en el piso cucarachas, ratones, bichos, hasta culebras ingresaban al cuarto en total hacinamiento. Hacía sus necesidades fisiológicas en bolsa. Ritter Herrera, el que la metió a ella en ese problema, confesó su delito el año pasado y fue sentenciado a 10 años de prisión. En el juicio, Nancy fue a juicio a demostrar su inocencia. Jamás iba a confesar un delito que no cometió. En el juicio se presentaron todas las pruebas, testigos. La fiscalía, señor Tarek William Saad, nunca presentó pruebas en contra de ella. Hasta desestimó el delito de asociación para delinquir, que le hubiera aminorado la pena. La defensa probó, la defensa de Nancy, que solo iba de cola, de aventón. Es más, ella cargaba el informe médico donde iba remitida al centro médico. La fiscalía desechó esa prueba, así como los mensajes del celular donde se demostró que Nancy no tenía ninguna relación con el hecho, ni amistad con el señor Ritter. La necesidad, yo conozco una gente en Maracaibo que se van en gandolas a San Cristóbal y pagan 20, 40, 50 dólares que les sale mucho más barato por el problema de la gasolina. En aquel momento era el problema del efectivo también. Bueno, el lunes pasado, lunes 27 de septiembre, fue el acto conclusivo. El juez Cristóbal Jiménez, quien lleva el caso como el cantante, no tomó en cuenta los testimonios de los guardias nacionales que presentó la fiscalía, quienes todos testificaron a favor de Nancy. El juez y la fiscalía desestimaron el informe médico que corroboró lo que ella decía. El plan Cayapa del Ministerio de Servicio Penitenciario que le hizo la prueba médica a Nancy constató que efectivamente tiene un problema grave en el seno. Pero el juez ya tenía un dictamen en su mano cuando lo leyó. Una sentencia de 20 años de prisión superior al del autor real y verdadero, Rita. Le dieron 10 años a ella 20. Hoy, hoy, mis queridos amigos de Venezuela y todo el que pueda ayudar en este caso, Nancy se encuentra en la policía del Estado Huarico. Gracias a Dios fue sacada del infierno del Guayabal y del destacamiento 342. La lucha continúa para que haya justicia en este caso que ha conllevado al sufrimiento de toda una familia del Estado Huarico. Una familia respetable, trabajadora, viene la fase y la oportunidad de la apelación y prácticamente ellos están en manos del tribunal de apelación. Lamentablemente, estamos en Venezuela. La familia no tiene recursos económicos ni influencias en el sistema judicial ni en la política. La defensa planea apelar con jurisprudencia, que son atenuantes para el beneficio de Nancy. Su vida ha sido una pesadilla digna de una historia de televisión. Una historia triste en un sistema judicial como el venezolano cuestionado. ¿Qué ha salvado a Nancy? Su inquebrantable fe en Dios. Ha sobrevivido. Ustedes no saben lo que significa. Yo en estos días lo comentaba. La realidad de una cárcel venezolana. Ella es una mujer con valores cristianos. Yo tengo por allí la grabación. Cuando ella le habló al hermano, antes del acto conclusivo, antes del acto conclusivo, déjenme ver si la, bueno, no la tengo aquí a mano. Bueno, ojalá las personas publiquen esta historia en sus redes sociales, que esto puede llegar a Tarek William Saad para que revise este caso de grotesca justicia. Se pueden comunicar con su hermano, 0424-522-9898. 0424-522-9898. Nancy Coromoto Zárate Moreno, su hermano José. Y ahí está, en el artículo que voy a publicar mañana, va a estar el número del expediente del Tribunal de Calabozo Estado Guarico. Ojalá también esto pueda llegar a los organismos internacionales, defensores de derechos humanos. Y ojalá, repito, el Fondo Penal Venezolano y todo el que pueda ayudar en este caso lo haga, porque de verdad que Nancy lo amerita. No es justo que ella esté pasando esta situación lamentable. Y pedimos a Dios que salga de esta, su fe se mantiene. Antes del acto conclusivo, ella habló con su hermano y ella tiene fe. Y ella dice que es una prueba que Dios le ha dado y la ha superado. No ha perdido sus valores cristianos. Quería comentarles ese caso, un aventón hacia el infierno. Como Nancy, hay muchos casos de presos injustamente en Venezuela, en Colombia. Hablo de Venezuela porque es el que conozco muchísimo.